Oiga, detenidos, detenidos después de atracar a transeúntes y robarse un carro. La policía detuvo en el río Daule a dos sujetos que habían robado un auto en el sur de Guayaquil. Ocurrió pasado el mediodía de este lunes, después que los acusados asaltaron e hirieron a un taxista informal que les hizo una carrera y trataban de huir a Novol. Ese gordo que estaba ahí sentado fue que me cogió con un cuchillo en la garganta. Me dijo, se llama, quédate quieto o no te mato. La víctima alertó a la comunidad de lo ocurrido y fue ayudado por los patrulleros que iniciaron la persecución. Así mismo procedimos donde uno de ellos se lanzó al río, el otro lo alcanzamos a prenderlo en la orilla de la ribera del río Daule. Tras la captura, los agentes recuperaron artículos que habían sido sustraídos a otras personas. Tenemos el arma blanca, tenemos teléfonos celulares, dinero en efectivo, así como también tenemos unas joyas que son de propiedad de las personas que han sido perjudicadas en este caso. Según la policía, uno de los detenidos tenía meses de haber salido de prisión. Carlos Hidalgo, TC Televisión. Bueno, cayeron allí Calandraca y Chicharrón, ojalá que los metan presos, pues. Que los jueces los manden a donde deben el tiempo que deben, pues. Calandraca y Chicharrón, solamente pónganme el videíto, la primera imagen, ¿ah? Porque lo veo a Chicharrón que estaba chillando ahí, ¿ah? Déjame verlo un ratito. Ahí está. No, yo no fui, mi cabrón, yo no fui. Ay, 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 yo no fui. Yo no soy, mi cabrón, yo no soy nada. Yo no soy nada. Ahí sí lloro. No, 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 mi cabrón, no me lleve mi mamita, mi mamita. Ahí sí. Ahí sí llora. Bueno. No.